Toda la gente tiene que bajar hasta la ruta 157 para poder ir a recreo y esta es una ruta que también tiene un fin turístico, productivo y también para la seguridad de todos los ciudadanos. Así que agradecerle al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que nos da los recursos para esta obra. Agradecerle al ministro Cato Podis y a su equipo de trabajo, Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta y Federico Estiz. Agradecerle a Eduardo de Obras Públicas y también a Vialidad Provincial, que hacen todo el trabajo técnico y a Vialidad Nacional también de acá, al ingeniero Patria y a todos. Así que bueno, una hora más para los catamarqueños y los catamarqueños.